Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Ahora que tengo cuarto que tu me buscas Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Tu no eres de lo mio, deja tu mediante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Tu no eres de lo mio, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño, jalapeño Rep de los leños que llegan los jalapeños Te pegaron el muchacho pero yo si que la preño Levanten la mano todos los capitaleños Que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños Tu no cabes en este coro porque eras un tacaño Le filmé la menor y lo botamos por un caño No te compares conmigo, no te hagas daño Lo que me busco un día, tu te lo busco en un año A ti parece que te pegaron con estaño A mi me dieron soldadura y me amarran andamio Si te enseño mi cuenta tu te frisas La mitad de mi dinero lo mande pa' Suiza Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Tu no eres de lo mio, deja tu mediante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Jalapeño Spice, picante, picante Tu no eres de lo mio, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Picante, picante como los jalapeños Pero todo el mundo en atención que se tiran los duenas. Estoy en eso, dame el pequeño, yo lo tengo grande, si quieres te lo enseño. Ahora que tengo eso ya no quiero cantar, me desacate en la calla gata. Tengo un par de tigueres, ratata, mami ponte, ready que vamos a matar. Loco, tú si eres canalla, ahora que tengo me llama, rana. Puede pa' allá con su olla, que estoy como un camión de policía, comiéndome todos los hoyos. Y si tu juega se me pone chivirica, me la pollo. Es que en la calle la rompo, la vida la bailo, soy un jalapeño, lo mío no lo empeño. Es que en la calle la rompo, la vida la bailo, soy un jalapeño, lo mío no lo empeño. Jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, 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 jalapeño. Antes de ayudar o decir que van a pegar otro altita, primero péguense. Ustedes, el animal, el criminal, the vaccine. Flow Olga, orgánico, de resiento mil por fieta los pepe. Si le pasan cincuenta no lo dejen. Tengo anillo en los dedos y anillo de seguridad. Jael, el papá de los productores. Ese flow de ustedes está lluviraca. Es conmigo que hay que hablar, eh. Me pude en el pecho, en el pecho. ¿Qué fue? ¿Aló, tú? Carbon Fiber Mousse.